Ahí va Me voy a grabar pa'l Youtube, tío Saluden a Youtube, chicos Saludos a la cámara, más saludos a Tinelli Va pa' video más ya Saludos, saludos a Marcelo Tinelli, che Marcelo Tinelli, ésta la coñicheta Vení, chupamelo Vení, chupamelo Marcelo Me duele la bola, ché Son otoños que ya fueron Son invierno Que volvieron sin ti Todo sigue igual Sigo tus pasos Voy a tientas Sigo tus pasos Voy a tientas Dime A dónde vas Y quise soñar Y quise soñar Vos por ti Y por mí Te llamar Radio romántica Amar 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 Te exilio Que ya Me has obligado Compartir Así, chicos, porque lo que importa es la amistad y el amor Y no es lo que diga la gente Así es, papá Y cuando lo juega Y el cero Ni el cero se importa porque mi compañero y yo amamos al alcalde Así es Manuel Macías A nosotras dos juntas, eh Nos Macías Así es Empuja tonta le decíamos Y no son de 14 Día de la mitad y el amor Si no todos los días del año Bueno, sí Estos chicos lo demuestran que Son una joda Yo me quedo con ella Yo me quedo con ella El otro El calcio 49 El de acá de zapatos rotos Cabeza de gato Ya no te vas a extrañir Nunca jamás Ni comerte Así es Quienes comer gato Cada vez que vas al amor Se van corriendo Así es Bien roñosos Bien roñosos A solas A solas A solas Bien Bien Oh tío Oh tío